Tintando letra de mi head Spit manera chat Si boho de tingue cat Nunca me te flat Me te beba de mi flat Tras text de mi flat Pero nunca me te flat Si boho de tingue cat Me nunca me te flat Nunca me te flat Nunca me te flat Nunca me te flat Si boho de tingue cat Nunca me te flat Nunca me te flat Sete negra flaco sim e vet Uma tanto aspa de bo flat A bula bate de bo flat Música Me te flat Música 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 Miomin Me dice que para mi estroco lo recaya todo el dedo Drop on the flow, paso negatín first Fuck boom ue, and tu lagga bien first Unda cuta me ta rope, boy Sempre me bate mi so Si algo by fuck me ta vira mi yo Boy, sempre me sale de boom Me ta chase mi suerte, fuck fuck tu rende Hasta paga, bol besende Negatín start up from the bottom Tras sempre you the mother Tien cut the hate, tien cut the fake Me ta biba fly, nega Nunca mint a flat, sempre bye a ten pa so Tien tantu letra de mi head Speed manera chat Si boho de tingi cat Nunca mint a flat Me ta biba de mi flat Tras texte mi flat Pero nunca mint a flat Si boho de tingi cat Nunca mint a flat 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 Si boho de tingi cat Nunca mint a flat Fuck it, nega mi ta kimanang Tantun letra kap te rimanang Si bonda sami si tabiba nang No papiko si bonde ribanang No papi stack se bonde sa trabarra Toste riba pushkoz pa kez da kla Pin su kuno sta disparse Nigga lucky money aparese Cha ta ta mita grad Si etur me bendi show na nga bendi che Doe sign de music nigga A walkie men de ta zik nigga Ovo chinês pero mi sato secreto Dry quieto Discreto Dry outro Honesto Pula dando lei na posto Split manera jet Si boho de tingi cat Nunca mint a flat Me ta biba de mi flat Tras texte mi flat Pero nunca mint a flat Si boho de tingi cat A mi nunca mint a flat Nunca mint a flat Nunca mint a flat Nunca mint a flat Si boho de tingi cat Nunca mint a flat ¡Suscríbete al canal!